El guaguanco que yo traigo En San Lorenzo lo bailan, lo bailan toda la gente Este guaguanco tropical Ya entubí partí de la mesón El guaguanco Lo bailan allá en Dorado, que ese es mi pueblo natal Lo bailan en Iguillar, todos quieren vacilar Con mi guaguanco sabroso, ya todos quieren gozar Baile rico, baile pobre y esto es para generar Una tarde estaba yo, buscando aquí un guaguanco Yo me encontré a la Brooklyn Sound Ella a mí me acompañó A cantar un guaguanco, un guaguanco tropical Baila rico, baile pobre y esto es para generar Baila rico, baile pobre y esto es para generar Baila rico, baile pobre y esto es para generar Para que gocen señores Baila rico, baile pobre y esto es para generar Baila rico, baile pobre y esto es para generar Baila rico, baile pobre y esto es para generar Baila rico, baile pobre y esto es para generar Baila rico, baile pobre y esto es para generar Baila rico, baile pobre y esto es para generar Baila rico, baile pobre y esto es para generar Baila rico, baile pobre y esto es para generar Baila rico, baile pobre y esto es para generar Yoni, you are!